¡Hola familia! ¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí en mi casa hoy, tranquilito, quiero mostrar unos vídeos de campeonatos, de campeones mundiales de pizza. Muchas veces oís, soy campeón mundial de pizza, soy campeón, dos veces campeón mundial, dice, vale, hay que preguntarle, pero ¿de qué estilo de pizza? De pizza acrobática, de pizza de belleza, digamos, de pizza expuesta, de pizza napoletana, de pizza clásica, ¿no? ¿De qué? Campeón mundial, ¿no? Entonces, por eso quiero mostraros un par de vídeos donde estos son, sí, efectivos, o sea, son reales los campeonatos. Entonces, cuando te presentas a esos campeonatos te dan un título, ¿no? Con todo bien especificado a qué te presentas, el título que tienes y todo. Entonces, yo siempre cuando me dicen, soy tres veces campeón del mundo, digo, vale, ¿de qué? Pero puedo mirar tu título, ¿de qué exactamente? ¿Campión del mundo de qué? Entonces, puede ser de pizza acrobática o los digo yo, de pizza acrobática o eso, de presentación, de pizza de presentación, de hacer una pizza perfecta. Y aquí vais a ver dos vídeos ahora conmigo, donde uno, eso, de presentación, un campeonato, este chico ganó, pongo el nombre, apellido, pongo el vídeo debajo, en la descripción, intentaré poner el link para que salga y todo, ¿eh? Pero esto, por ejemplo, es un campeón del mundo de pizza napoletana en Parma, en Italia, en el 2015, y se llama Tilio Alba Chiara. Entonces, vamos a ver el tipo de preparación que tiene para un campeonato mundial. Y después vamos a ver el campeonato mundial de pizza acrobática. Pero, primero de todo, quería mostrar este vídeo, que es bastante interesante. Miren conmigo. Esto, claramente, todas las marcas, los sponsors, lo que le van, ¿no? Normalmente se reúnen en una sala gigante con todos los hornos de leña dentro, porque esto es el campeonato del mundo de pizza napoletana. ¿Ves? Miden, miden el horno, con la pistola que mostré la otra vez. Limpia todo. Se presentan uno detrás de otro. Y se supone que este, en el 2015, fue este señor, en el 2015, este pizzerro napoletano, fue el ganador en el 2015 de la pizza napoletana. Campeón del mundo, en el 2015, pizza napoletana. Como veis, ahí están los hornos. Muy bonito el color. El pizzerro limpia todo, prepara toda tu presentación, digamos. Bueno, voy adelantando. A ver, hay todo un ritual, que es interesante de ver igualmente. Por eso le pondré el link abajo. Se asegura que todo sea perfectamente limpio. Que la báscula funcione bien, pesa el tomate, pesa todo. La mozzarella, la bola de masa, que ahora veréis, donde la tiene en caja de fermentación. Y cuenta de su producto. El producto que va a hacer. Que como siempre hago yo, la margarita. Si tengo que exponer algo, o presentar algo de pizza, la margarita es donde se ve mejor. Ok, aquí era donde... Él se explica muy bien, diciendo... Explicando muy bien, quiere ser claro, de los productos de donde vienen, la proveniencia, de la calidad. Y no, de que... Sí, sí. Quiere dar más garantía, digamos. Es muy bien, está muy bien. Defender sus productos. Y ahora saca la masa. Como veis, como la guardo siempre yo. Ah, no, vuelve a medir la temperatura del horno. Para no fallar. Os acuerdo, pizza napoletana, 500 grados. El horno, a mi opinión, no parece tener mucha luz. Entonces, una pizza... Para mí, mi humilde opinión, me arrepiento mucho si me equivoco, lo siento. Pero hoy tengo siempre que decir la mía. Pero en este vídeo, yo creo que hace dos errores. Primero, que no hay mucha llama. La pizza napoletana se cocina con llama. El segundo, que deja la pala pequeña para sacar pizza demasiado tiempo dentro del horno. Pero miren, vosotros, el resto es perfecto, este señor. Mira, coge la bola mejor. Le quita la harina. La pesa. Mide en el peso. Anteriormente, tomate, mozzarella, albahaca y todo. La siete de oliva al lado, que no falta nunca. Y empieza el ritual de la pizza. Está pidiendo el termómetro de la temperatura. Le dan el termómetro de la temperatura. Una sonda. Entonces, miden la temperatura de la masa. Entonces, miden la temperatura de la masa, como veis. Siempre os digo, una masa fría no se puede utilizar enseguida. Hay que que se le quite el frío normalmente de una nevera. O que llegue a la temperatura ideal para empezar a manejar la copia. Entonces, vuelve a quitar la sonda. Os adelanto un poco, si no, el video va a ser interminable. Después lo veis vosotros. Pero nada, aquí abre la pizza. Como os enseño yo. Aquí podéis ver todo lo que enseño yo. Donde acaban los campeonatos mundiales. Y vamos adelantando. No. Tomate. mozzarella, campana de la campania, tomate seguro de allí, tomate san marzano y ve ahora el ritual para hornearla, al menos un hilo de aceite, no puede faltar nunca y después, mire también que hace, lo flota también por el borde para que no se queme demasiado con el dedo, esto me gustaba ese detalle limpia la pala, muy muy bien y se queda, yo creo, mucho rato con la pala del palino, con el palino, con la pala pequeña en el horno, pero claro, es un campeonato, me imaginas normal Questa es la pizza napoletana STC, ¿puedo dar un aplauso? Pide un aplauso Él estuvo el campeón mundial de pizza napoletana a Parma en el 2015 que se hizo en Parma Este es un campeonato mundial, señores Esto es un campeonato mundial de pizza, de pizza de presentación, digamos, no? Una pizza classica, pizza... Después el campeonato de pizza freestyle, que también es interesante, me gusta mucho Me encanta también mostrarlo esto, que tenéis que verlo También es siempre lo que os digo yo, dos movimientos, a través de esos dos movimientos combinamos, vamos combinando esos dos movimientos, inventamos movimientos nuevos Entonces esto, es el campeón del mundo Perdone que, por aprenderé siempre más con estas cámaras Pero poco a poco, paciencia Y vamos a hacerlo siempre mejor Miren Música Y poco a poco las personas, ¿no? Entran ahí Y empiezan a jugar Sí, porque es un esfuerzo brutal Por esto yo digo siempre No penséis que a lo primero os va a salir Tenéis que estar 15 días entrenando Porque el físico se tiene que entrenar El cuerpo se tiene que entrenar Porque mira para llegar a hacer esto Este tío entrena por lo menos 2-3 horas diarias con esta pizza Y se cansa mucho Ya tiene un aguante a este cansancio muy alto Si nosotros en 10-15 minutos nos cansamos Él en una hora se cansa Por esto digo siempre Entrenen 10-15 minutos Nada más Si no el cuerpo se cansa demasiado No vais a aprender nada El secreto es justo esto El secreto es justo esto No entrenar más de la vuelta Porque si os vais a cansar el cuerpo El cerebro se cansa Y no van adelante Se frenan Se quedan congelados No van adelante Hay que cada día entrenar Pero cada día con constancia Paciencia Cada día Cada día Por 15 días Entonces las manos se acostumbran La cabeza se acostumbra El cuerpo aguanta más el esfuerzo Si no estáis acostumbrados Por ejemplo Si estáis acostumbrados Sentado todo el día Seguro de un día al otro No podéis hacer un ejercicio Como esto Es muy duro por el cuerpo Y por esto Cada día hay que entrenar Los dos movimientos Y ya está Lo que miréis Lo que habéis visto En el curso anteriormente En mi curso Y nada Después el último vídeo Quiero mostrarlo Y ya está Del verdadero campeón del mundo De un señor Ahora os muestro El último vídeo Que es el mejor Y cierro El tutorial de hoy Con otro vídeo Espectacular Que es un pizzero Que lleva desde los 7 años Haciendo pizza Y tiene 90 años O sea Pizzeros de 7 generaciones Su pizzería nació en Nápoles Creo mitad o al final del 800 Su pizzería Ese señor lleva 83 años Haciendo pizza Estos son los pizzeros campeones Estos son mis campeones Son él Tenéis que ver el link Tenéis que ver el vídeo Absolutamente Estos son los campeones Ahora voy a traducir un poco Este señor de aquí Vincenzo Capasso Cumple 90 años Todavía está haciendo pizza No hay ningún secreto Dice El arte El arte de hacerla Y la mano firme Esto es el consejo que da El arte de hacerla Hacerla con arte Con amor Y la mano firme Mira Abrió esta pizzería En el 1847 De la familia De la familia de la madre Siete generación de pizzería De pizzería Mira lo que se hacía siempre La margarita Y la pizza con tomate Ajo Y orégano Con anchoas Pero ya está Mira así vendían las pizzas En el 800 Se ponía en la cabeza Esta 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 cosa ahí Esta Miren La pizza Se comía cada día Y se pagaba en 8 días La norma que había en esta época Entonces se llamaba La pizza 8 Eso sí Que es un campeón Señores 87 años Trabajando en esto Dice El pizzería es como Un La Explica un poco de la masa Las cosas que cuento yo siempre En la página Que la masa tiene que La masa tiene que ser Cuando hace frío ¿No? Calcular un tipo de masa Cuando hace calor Calcular otro tipo de masa Él dice que siempre Cuando él era pequeño Había un cliente Que siempre Arriba ahí Y le preguntaba ¿La masa hoy Es catar o calor? ¿Es buena o mala? Porque siempre dependía De Siempre dependía De la temperatura Él dice Trabajó por muchos años Con levadura madre Que cada día Se quitaba De ese trozo de masa Y se añadía Al día después A levadura madre Dice Éramos tres hermanos Pepino Antonio Y yo Era el más pequeño Lo llamaban El tocar Toca Toca pelotas Lo llamaban Los dos hermanos No lo quería mucho Porque él solo pensaba A las novias A las mujeres A vivir A divertirse Están diciendo Mire Él haciendo la pizza 90 años Está haciendo la pizza Dice Yo lo tengo En la sangre En las manos Hacer las pizzas Lo tengo en la sangre Hacer pizza Y me gustó Me gustó muchísimo Este señor De 90 años Haciendo pizza Me gustó muchísimo Esos son los campeones No lo que dicen He ganado Ocho campeones del mundo De aquí De allá Bla 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 Que mocen el título Entonces Primero de todo El producto que vendieron O el mejor video De lo mejor espectáculo Que dieron Nada Señores Sigo mirando el ordenador Os dejo tranquilos Muchísimas gracias A todos Por seguirme Y nada Comentan todo Yo leo todo A lo mejor No me da tiempo Contestar enseguida Porque tengo mucho trabajo Niño pequeño Pero yo leo todo Y respondo Siempre casi a todos O con videos Directamente Suscribiros Dadle un like Y muchísimas gracias Familia